Abastecimiento, calidad, saneamiento, eficiencia energética y servicio al cliente. Estos son los ejes de acción en los cuales el recién juramentado presidente de ANDA basará su plan de trabajo al frente de la autónoma. Rubén Alemán asegura que el voto de confianza del presidente Nayib Bukele hacia su persona se verá reflejado en un salto de calidad en el servicio que se brinda a la población. Yo creo que el reto más grande va a ser establecer el eje de calidad transversalmente en toda la ANDA, en todos sus procesos. El presidente de ANDA cuenta con amplia preparación académica en materia de recursos hídricos, biología y medio ambiente, además de vasta experiencia laboral en proyectos relacionados con estos temas. Dejó la agencia de desarrollo de Estados Unidos USAID para regresar al servicio público y trabajar en beneficio de los salvadoreños. Yo acepté el llamado con humildad y gran responsabilidad del presidente Bukele para tomar el liderazgo de esta institución. Por supuesto, una de mis tareas que me han encomendado es ese salto de calidad que le tengo que mezclar todos los conocimientos técnicos, experiencia internacional y inyectarlos a la ANDA. Hay que reconocer cómo el presidente Bukele ha puesto y ha colocado el tema de agua potable y saneamiento en el top de la agenda política. Y por eso es que vamos a trabajar duro en colocar esos dos temas fuertes dentro de la administración. ¡Gracias!